Los errores existen, depende en qué momento se puede llegar a producir, hoy nos toca a nosotros. La sensación que la serie está más viva que nunca, más viva que nunca, ese gol de diferencia que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirle que el sábado esté presente en la Azteca, insistirle una vez más en tanto apoyo que ha dado en la Liga. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir en la Azteca porque realmente más que viva está la serie y necesitamos un gol. Tenemos que salir de casa de la misma manera que salimos nosotros siempre, porque vamos a ganar el partido y esa es la manera en que vamos a salir. El resto, hay tres posibilidades, ganar es patálico, los toco, pero bueno, en casa trataremos de revertir esa situación de la misma manera que hemos salido siempre a las tachas donde voy a ganar el partido. Los errores existen, depende en qué momento se puede llegar a producir, hoy nos toca a nosotros, esos errores en estas instancias del Villasco está acá. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener en mitad de años adelante, no estuvimos tan finos como lo veníamos haciendo, pero también el fútbol. Si todos creíamos que íbamos a ganar la misma oportunidad, estábamos equivocadísimos. Esa es la realidad también. Esto es ya más acerca del sector final, más tensión va a haber. Entonces, veré el video de nuevo, el partido de nuevo analizaré y ya mañana empezaré a corregir para que podamos sacar esa mínima ventaja que tenemos para pasar a la final. Gracias.